Jardines del Rey Cayo Coco y Cayo Guillermo, situados al norte de la central provincia de Ciego de Ávila, son los grandes atractivos del polo turístico Jardines del Rey. Sus arrecifes coralinos son los más largos del mundo, con una extensión aproximada de 400 kilómetros. Por poseer magníficas playas y una de las mayores colonias de flamencos rosados de la región, Jardines del Rey es un destino único. Jardines del Rey